¡Speedrun! Hoy les ofrecemos lo mejor del tercer día del E3 2015. ¡Los fans atacan de nuevo! ¡Oh my god! Tras la demostración del primer avance de Metroid Prime Federation Force en el Nintendo Digital Event, los fans de Metroid no aprobaron lo que vieron porque no tiene nada que ver con Metroid, e hicieron una petición en Change.org para que Nintendo cancele el juego. ¡Ay, qué azotados! Nintendo explicó por qué no presentó el nuevo Zelda. A ver, Nintendo, ¿por qué no lo presentaste? El presidente de Nintendo de América, Reggie Phil Same, dijo en una entrevista que Shigeru Miyamoto ya tenía listo un poco de material para mostrar, pero que prefirieron no hacerlo porque va a ser un juego de 2016. ¡Ay, Reggie, eres bien quien sabe cómo! Reggie también dijo que la realidad virtual todavía no es algo divertido. Y Reggie también dijo que Iwata nunca se disculpó por el Nintendo Digital Event, que malinterpretaron sus palabras y que el presidente de Nintendo solo dijo que estaban escuchando la opinión de los fans. ¡Ya se puso bueno el chisme! El codirector de Uncharted 4, Neil Druckmann, dijo que la cuarta parte de la serie va a ser el último juego de la saga protagonizada por Nathan Drake. ¡Oh! ¡Ay, pero de seguro va a seguir sin Nathan Drake! Yosuke Saito, director del nuevo juego de la serie Nier, dijo que a diferencia del juego anterior, esta secuela no va a tener dos versiones. También dijo que es probable que llegue hasta 2017. The Taken King, la siguiente expansión de Destiny, va a ofrecer contenido exclusivo para los usuarios de PlayStation 3 y PlayStation 4, como un Strike Vex, The Echo Chamber, un rifle exótico Scout llamado Jade Rabbit, y un set de armadura para cada clase del juego, así como el mapa del sector 618. ¡Bolas! Pero no se preocupen fans de Xbox que la exclusiva es temporal, nada más, y lo van a tener para Xbox 360 y Xbox One un día de estos. El presidente de IO Interactive, Hannes Seifert, dijo que no apoyan el modelo de negocios de Season Pass porque los jugadores no quieren ser estafados, y que el contenido descargable del próximo Hitman va a ser gratuito. ¡Viva! Pero por tiempo limitado. ¡Ay, boo! Riot Games liberó un video preventivo para presentar a su nuevo campeón, que parece que va a ser un aventurero de aspecto acuático, a quien el rey del río arruinó su vida. Pero no sabemos nada más. Microsoft pidió a los fans que votaran por los juegos que quieren que sean retrocompatibles, y el primer lugar hasta ahora es Red Dead Redemption, con 31.000 votos, seguido por Call of Duty Black Ops 2 y The Elder Scrolls V Skyrim. Hi-Rez Studios anunció que la beta del MOBA Smite va a llegar al Xbox One el 8 de julio. La buena noticia es que Hi-Rez anunció que los logros y avances de los jugadores dentro del periodo de prueba se van a conservar para la versión completa del juego. ¡Bravo! Toro Rock Studios anunció que un nuevo monstruo y cuatro cazadores más van a llegar a Evolve dentro del contenido descargable llamado Hunting Seasons 2, que va a estar disponible a partir del 23 de junio de 2015. Y Tetsuya Nomura dijo que además de Final Fantasy VII, le gustaría rehacer otros Final Fantasy, como el V y el VI. ¡Ah, ya basta! No te pierdas los detalles de estas y más noticias en la cobertura del E3 2015 más grande en español. ¿Cómo que en dónde? Solo aquí en levelup.com. ¡Spedrun! ¡Spedrun!